En el libro de la Génesis hay un relato sobre Abraham en el que le vienen a ver tres seres. Él no sabe que no son humanos, corrientes, y siguiendo la costumbre de Oriente Medio, les recibe como un buen anfitrión. Les invita a comer y pide a su mujer Sara que les prepare la comida. Los visitantes parecían normales, pero pronto desplegaron poderes extraños. Al final los hombres acaban comunicándole a Abraham que su mujer Sara va a concebir y dar a luz a un niño. Abraham cree que se trata de algo imposible de creer. Su mujer Sara, que estaba fuera de la tienda, lo escucha y se ríe por dentro, pero sin hacer ruido. Y los tres hombres la acusan de haberse reído. Ella lo nega, pero en cualquier caso, esto implica que ellos podían leer su mente telepáticamente. La cuestión de la telepatía, y de si esos seres podían o no leer la mente de Abraham y de Sara, es un tema muy importante. La telepatía es también un rasgo que se asocia a menudo con los modernos extraterrestres. Luego se marchan y ella se queda embarazada. Con el tiempo, Abraham se da cuenta de que ha tenido lo que él llama un encuentro divino, pero creo que ahora podríamos llamarlo un encuentro extraterrestre. Ese año, Sara da a luz a su hijo, Isaac, de quien parte la dinastía que fundó la nación judía. Una de las cosas que aparecen en muchos informes sobre abducción por ovnis es que los extraterrestres parecen estar muy interesados por el proceso de reproducción humano. En la historia de Abraham y Sara es posible que los alienígenas tomaran parte en el proceso reproductivo entre Abraham y Sara y que Isaac sea el producto de algún tipo de intervención alienígena. Algunas de lo que podemos llamar historias extraterrestres de la Biblia contienen ingredientes de control psíquico sobre la raza humana, o si no sobre toda la humanidad, al menos sobre algunos elegidos. Cuando escuchamos a los profetas decir cosas raras, nos preguntamos si no serían los extraterrestres quienes informaban a sus mentes para que dijeran lo que decían. La mayoría de los acontecimientos de la Biblia que los expertos en ovnis definen como producidos por una inteligencia extraterrestre suelen tener efectos benignos o beneficiosos. Pero no siempre es así. Por ejemplo, en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según cuenta la Biblia, los habitantes de estas dos ciudades hermanas eran tan pecadores y degenerados que no había esperanza de reconducirlos por el buen camino. La única solución era el exterminio total. Y el Señor hizo que llovieran rocas y fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y destruyó ambas ciudades. En su libro de 1968, Recuerdos del futuro, Erich von Daniken sostiene una teoría distinta sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Erich von Daniken especuló con que Sodoma y Gomorra podrían haber sido destruidas por extraterrestres que utilizaron armas nucleares. La razón por la que llegó a esa conclusión es la descripción de fuego y rocas que vienen del cielo. Si concluyéramos que los extraterrestres destruyeron ciudades enteras porque no les gustaban, se trataría de una forma muy rápida de captar la atención del planeta Tierra. Sin embargo, existen otras teorías sobre la destrucción de esas ciudades. Algunos creen que la historia podría haberse empleado como advertencia mitológica. Una lección aprendida de generación en generación para reforzar la importancia de la moral. Dios exterminó a los sodomitas y a los ciudadanos de Gomorra. Cayeron del cielo fuego y piedras que los borraron de la faz de la tierra. El texto nos enseña que cuando una civilización degenera, no puede salvarse. La otra forma de entender lo de Sodoma y Gomorra es que si esas ciudades realmente existieron y fueron destruidas, fueron destruidas por una catástrofe natural. Es una metáfora del concepto religioso de que el hombre es malvado y merece un castigo a su maldad. Las investigaciones arqueológicas han arrojado cierta luz científica sobre esta antigua historia. Unos arqueólogos que excavaban en una llanura al sudeste del Mar Muerto encontraron el lugar aproximado donde se situaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los restos de esas ciudades que se llamaban Babadra y Numeria proporcionan datos valiosos para esclarecer la verdad sobre Sodoma y Gomorra. En Babadra se puede observar que se produjo una hecatombe en el montículo donde se asentaba. En Numeria existe un estrato de cenizas que sugiere que la ciudad sufrió un incendio. Pero la causa de su destrucción no puede probarse científicamente. Por lo tanto, quién o qué causó la debacle permanece abierto a la especulación. Lo más importante del tema es si los extraterrestres estaban tan involucrados en el desarrollo de la vida sobre la Tierra que decidieron destruir una ciudad o un grupo de gente. El que Dios y los ángeles bíblicos fueran un ovni de otro planeta puede ser una idea radical. Pero es posible que los teóricos modernos no fueran los primeros que se plantearan esta posibilidad. En el siglo XV surgieron obras de arte que representaban escenas bíblicas con misteriosos objetos volantes flotando en el cielo. Encuentro que el arte renacentista es muy intrigante. Hay imágenes de ovnis con la imagen de la Virgen y de Jesús crucificado. A veces se pintan al fondo pequeños puntos negros u ovnis en forma de platillo con una cúpula encima. Y se trata de obras de arte realizadas 1500 años después de que ocurrieran los hechos. Para el observador se trata de una especie de test de Rochers. Los dibujos, pinturas y obras de arte están sujetas a distintas interpretaciones. Pueden ser sombreros o partes de una vajilla o cualquier cosa con una forma similar. Pero no necesariamente platillos volantes. Pero cada vez hay más gente que cree que los ovnis existen y que son alienígenas. Incluso la religión organizada no ha descartado por completo la posibilidad de vida extraterrestre. El Vaticano publicó un comunicado que decía que los ovnis no debían ser temidos ni demonizados. Monseñor Carlo Balducci que es asesor del Vaticano ha salido varias veces en la televisión italiana afirmando que los ovnis y los extraterrestres existen. Si se prueba la certeza de esas teorías ¿cuál será el futuro de la religión occidental? La religión occidental cambiaría completamente si se demostrara que los extraterrestres existen. Cambiarían todos los contenidos de la Biblia y la forma en que los interpretamos. Los milagros que suceden en la Biblia podrían explicarse mediante la existencia de alienígenas con tecnologías avanzadas. Pero en ausencia de pruebas concluyentes que confirmen o denieguen la existencia de ovnis la creencia en el fenómeno de los ovnis se basa principalmente en la fe que es la misma base de la creencia en Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!